El año para el comando solamente pasa nada Unos huevos pegados y con goles en agua y sal Un sombrero sin X al lado me acompaña cerca Arriba en las calles pulando Prifo para que vayan y digan 15, rife de guerra, listo pa' romcar Tengo sangre de ranchero, la guarada de mi papá Mi familia tendrá mi brindaje, no la atendaran Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El despierto se gana con el chulo por imaginar Después de aquel asunto el río me fue a bañar Como todo hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho, las calles pulando no se vayan a dar Mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por nobre y audaz A los dueños tumbó montañas y les aman mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a retirar Ya va, ya va, ya va